Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia, un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, de igual manera a todas las personas que nos siguen en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com, al ingresar ustedes a nuestra página inmediatamente encuentran nuestras transmisiones en vivo, www.tvmonarca.com, en vivo las 24 horas en nuestra página de internet, ya sea a través de sus televisores con internet, smart tv, de su computadora, de su teléfono, de su ipad, en cualquier plataforma nos puede seguir, y también nos puede seguir a través de Facebook TV Monarca o Facebook TV Tajimaroa, en Instagram TV Monarca y en Youtube, en nuestro canal TV Monarca. Gracias por su preferencia, un saludo para todos los que nos siguen en el oriente, en sus hogares, a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31, en todo el oriente del estado de Michoacán. Vamos con la información y tenemos como entrada la primera plana de La Voz de Michoacán, en su página web www.lavozdemichoacán.com.mx, que cada momento, cada minuto se está actualizando. La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todos los días, muy temprano, circulando. Catean Casa de Carlos Gómez Arrieta, ex subsecretario de Seguridad de Michoacán, por caso Ayotzinapa. Gimnasios en Morelia se preparan para abrir el lunes y están poniendo todo de acuerdo a los lineamientos del sector salud. Localizan cuerpo de una persona en el sur de Morelia. El fuego en Guanajuato sigue arrasando, comando en Bosca y ejecuta cinco policías. Donde está la seguridad federal, desde este viernes y hasta el 7 de julio, cinco colonias se quedarán sin agua en Morelia. Dispositivos móviles, dice este médico que no afectan los ojos, vamos a ver quién le pagaría. Revela anáulio en el que madre de El Mochomo y abogado negocian liberación. José Trinidad ingresó a la habitación de su madre e intentó violarla. Diputadas federales plantean prohibir los concursos de belleza en México. La Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro manifestó su intención de erradicar la violencia simbólica contra las mujeres. Bueno, y si a las jovencitas les gusta participar en eso, ¿quién se los va a impedir? Y a los que concursan para Mister Universo, ¿les van a impedir también? Tremenda la cosa, ¿no? Una pregunta nada más. Galería reabre en servicios de tranvías turísticos en Centro Histórico de Morelia. Desde el pasado jueves, las unidades fueron desinfectadas. Trabajarán respetando los protocolos sanitarios dictados por la autoridad. El Mochomo interpone juicio de amparo por su segunda aprehensión. La considera ilegal. Ángel Covarrubios argumenta en su demanda que no se le mostró orden de aprehensión o de presentación. El juez aún no la admite por falta de datos necesarios. En otro evento violento en México, elementos de las Fuerzas Armadas sorprendieron a un grupo delictivo con vestimentas apócrifas de la Secretaría de Marina y luego de un fuerte enfrentamiento a tiros, 12 delincuentes perdieron la vida. Esta es una nota que nos ubica a México como uno de los países más violentos. En Tamaulipas, no vamos a poner fotos, por favor, nada más vamos a comentar aquí que un enfrentamiento armado protagonizado por presuntos integrantes de un grupo criminal y personal castrese dejó como salto 12 personas fallecidas, acontecimiento que suscitó en un punto de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La agresión ocurrió durante la madrugada de este viernes cuando los elementos del ejército realizaban un patrullaje sobre la colonia Los Frenos donde se toparon con gente armada que portaba uniformes apócrifos de la Secretaría de Marina la cual no esperó que el personal de las Fuerzas Armadas se acercara iniciándose al momento un cruento intercambio a tiros. Sobre el caso, las autoridades federales informaron a los medios de comunicación que las personas asesinadas posiblemente pertenecían al cartel del noreste específicamente a un brazo armado conocido como Tropa del Infierno autoridades policíacas reportaron que algunos de los hombres asesinados quedaron a bordo de la camioneta y otros más tirados a los costados de la mencionada unidad además todos portaban armas exclusivas del ejército Bueno, vamos a la página web de TV Monarca vamos a bajarla para que se vea el título de arriba allí estamos en la página de TV Monarca www.tvmonarca.com eso es lo que aparece inmediatamente las transmisiones en vivo que tenemos desde el oriente del estado de Michoacán en la parte inferior tenemos toda la información, noticias del oriente del estado principalmente tenemos información de la entrevista, no es entrevista, es una rueda de prensa mañanera le dicen del presidente López Obrador tenemos información del Congreso del Estado de Michoacán información de lo que está haciendo el gobierno estatal comunicados, entrevistas, ruedas de prensa en la parte inferior tenemos en detalle todo lo que acontece en Michoacán y principalmente en el país de la monarca tenemos más link a Facebook TV Monarca Facebook TV Tajimaroa tenemos links también a YouTube y en la parte inferior en detalle todas las noticias actualizadas del oriente del estado y de Michoacán vamos a un corte y regresamos con información breve internacional en Michoacán iniciamos con una nueva forma de vivir una nueva convivencia si no respetas cada una de las medidas sanitarias ni las indicaciones para seguirnos cuidando entonces no esperes un final feliz no te aceleres vamos paso a paso gobierno de Michoacán Michoacán se escucha lo hecho en Michoacán perdura en los sabores que se quedan en nuestra memoria como disfrutar de un coco en la orilla del mar o de unas ricas empanaditas en nuestro puerto saboreamos lo mejor de nuestra costa en estos momentos difíciles y respetando las medidas sanitarias cómprale al de la tiendita a quien tiene su pequeño negocio que hoy todos ellos nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce en Lázaro Cárdenas gobierno de Michoacán Michoacán se escucha tenemos información breve internacional viene de Vietnam aquí todo lo que reluce es oro vamos a ver esta imagen para ustedes ahí la tienen todo lo que reluce es oro el dulce Hanoi Golden Lake presume de ser el primer hotel del mundo a ver vamos a ver completamente recubierto del codiciado metal desde las puertas hasta los ascensores la piscina o los inodoros como la ven todo está enchapado en oro de 24 quilates cuando vengo aquí me siento como un rey como el faraón el rey de Egipto nunca me sentí así en otro lugar dijo Philip Park un huésped sudcoreano bueno Hood Wong presidente del grupo Hoa Bin dueño del hotel Dolce Hanoi Golden Lake dice nuestro objetivo cuando construimos este hotel era que todo el mundo incluso gente común pudiera quedarse en este hotel por eso el costo de nuestras habitaciones durante el primer año es 50% menos que el de los mejores hoteles de alta gama de Hanoi quienes quieran disfrutar de este entorno dorado deberán desembolsar unos 250 dólares por noche el costo de sentirse el rey Midas bueno si quiere usted irse ahí a bañar en esta alberca lo que puede hacer es ahorrarse los 250 digo ahorrarse 250 dólares y guardar que lo de ahorrar también lo del pasaje así es que 250 dólares por 20 ¿cuánto es? 5 mil pesos 250 dólares por 20 bueno más el pasaje de avión ida y vuelta y otros gastitos pero puede presumir que se quedó en un hotel donde tienen chapas de oro tinas de baño de oro hasta la taza es forrada de oro el papel pudiera ser hojas de oro ¿no? ya ve que hay hoja de oro bueno los fieles de bolsorano aplauden su gestión ante el coronavirus pues es uno de los países que tienen más alto índice de coronavirus y le aplauden a ese presidente de Brasil bueno tenemos más información en Uruguay se prepara para los primeros vuelos comerciales con España Uruguay es el único país latinoamericano que puede acceder a Europa ¿cómo la ven? descubren minas de ocre de hace 12 mil años en cuevas subacuáticos de México ¿qué no tenemos en México? hombre estas podrían ser las minas de ocre más antiguas del continente americano los vestigios de unos 12 mil años de antigüedad fueron hallados en cuevas subacuáticas en la península de Yucatán ahí va a pasar el tren cerquita según informaron el viernes sus descubridores lo más destacado sobre los sitios es su preservación es increíblemente raro en arqueología encontrar evidencias de actividad humana tan vieja y tan bien preservada el acceso a esta caverna se ubica a unos 10 kilómetros tierra dentro de la famosa playas del caribe mexicano el hallazgo fue realizado por buzos de la organización privada centro investigador de sistema acuífero de Quintana Roo se sumergieron varios kilómetros por cuevas y pasajes que a veces alcanzaron apenas 70 centímetros de ancho encontrando que el paisaje había sido alterado de forma no natural se determinó que el espacio fue hallado hace unos 10 mil años durante un periodo de 2 mil años antes del establecimiento de la cultura maya ¿se imaginan? que barbaridad que es un descubrimiento realmente pues fuera de serie en el mundo ojalá se pueda preservar las investigaciones apuntan a que el ocre rojo era un pigmento mineral altamente valorado y utilizado por los primeros habitantes del hemisferio occidental lo que los habría impulsado a explorar estos peligrosos lugares para obtenerlo en algunas áreas de la antigua mina el techo está visiblemente oscurecido por lo que parece haber sido hollín de fogatas o de mineros los elaborados pasajes subterráneos estuvieron secos alguna vez pero fueron inundados hace unos 8 mil años cuando las condiciones iduales para preservar las huellas de la antigüedad y de toda la actividad humana de aquel entonces bueno puede haber la posibilidad de que haya otra entrada más accesible por algún otro punto de esta región geográfica algo asombroso y ¡Gracias! 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 Se cierran cuatro años de estar al frente de la dirigencia y en este momento habrá una dirigencia provisional designada por Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En tanto, se pueden lanzar las convocatorias estatutarias y se pueda renovar la dirigencia de manera formal. Pero este momento es un momento importante porque de cara al proceso electoral del 2021 son siempre tiempos oportunos para que las estructuras del partido queden renovadas y queden precisamente listas para poder participar en el proceso que se avecina. Bueno, pues una gran experiencia la que ha tomado usted enfrentándose a diferentes formas, es decir, en la vida del PRI le ha tocado vivirlas buenas y malas, licenciado Víctor. Yo creo que de aquí para adelante, pues con su experiencia, creo que le puede ser muy útil a su partido. Efectivamente, Bernardo, nosotros al cerrar este ciclo, pues abrimos otro ciclo que tiene que ver con nuestro Estado, con buscar siempre un objetivo quienes nos movemos en la política, que es el de contribuir a mejorar las condiciones de nuestra comunidad, de nuestro municipio y, por supuesto, de nuestro Estado. Mis metas, mis objetivos inmediatos están encaminados en buscar que tengamos un Estado donde vivamos mejor, un Estado donde tengamos verdaderamente mejores servicios de salud, mayores oportunidades de trabajo, que nos sintamos seguros nosotros y nuestras familias, donde podamos, desde luego, con la honestidad y el trabajo cotidiano, poder seguir teniendo oportunidades de desarrollo. Eso es el objetivo primordial que nos vamos a dedicar los próximos meses para buscar efectivamente contribuir a tener un Michoacán mejor. Así es, así es, hoy, en un mundo convulsionado por la salud, la pandemia, delincuencia, economía, pues son retos a los que hay que enfrentarse ahora, ¿no? Efectivamente, tenemos una crisis en este momento sanitaria que nos puso al borde ya de una crisis económica y social, lo cual tendrá un reflejo verdaderamente político. Y eso se va a reflejar en las urnas del año 21. Así que debemos de prepararnos para buscar llegar hacia los electores, que tengan ellos la oportunidad de comparar cómo vivíamos antes, cómo teníamos la oportunidad de vivir antes y cómo se vive ahora. Por esa razón es muy importante entrar a esta dinámica donde podamos nosotros tener esa comunicación, ese acercamiento con los grupos organizados, con las ciudadanas que están preocupados por lo que estamos viviendo. Y hacer propuestas concretas, propuestas y no solamente estar en la crítica acerva. Los ciudadanos no quieren ver a los políticos, a las figuras peleándose, quieren que les den soluciones, quieren encontrar mejores oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que el trabajo es un trabajo arduo al que tenemos que enfrentarnos de inmediato. Licenciado, ¿ustedes en el futuro inmediato ven una posible alianza en el 2021 con algunos otros partidos? Bueno, Alejandro Moreno, nuestro dirigente nacional, lo ha dicho. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a que empecemos a analizar propuestas. Y lo ha dicho con toda claridad, esas oportunidades deben de estar abiertas porque siempre debemos de pensar primero en los ciudadanos y después en los partidos políticos. Así es. Bueno, pues les deseamos éxito y agradecerle que nos dé una primicia aquí a un medio de comunicación como lo es TV Monarca, donde hoy nos están viendo miles de gentes porque tenemos el palmo de la información, en los Estados Unidos también. Muchas gracias, don Medardo, y los mantendremos informados del trabajo que vamos a desarrollar de cara a la elección del 2021. Nuevamente, gracias y éxito en el futuro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tienen al licenciado Víctor Silva, hace unos minutos. Pues ha sido relevado como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y pues queda libre para él empezar a trabajar en sus proyectos personales de cara al 2021. Fue aspirante en lo interno del PRI a la gobernatura por Michoacán en las pasadas elecciones, donde pues por cuestiones de elección interna del Comité Ejecutivo o designación, designación, recuerdo yo, del Comité Directivo Nacional, fue favorecido el ingeniero Orihuela. Bueno, en esta ocasión, pues él va a volver a buscarla. Ahora me refiero a Víctor Silva Tejeda, quien ha sido una persona muy mesurada, muy pragmática, seria, no ha hecho en su carrera ningún escándalo, de los puestos que ha tenido, se ha manejado con un perfil de mucha seriedad. Ojalá, ojalá que dentro de su partido tenga la suerte de lograr la postulación, si es que él va por la postulación a candidato a gobernador. Y como dice aquí, pues es cuestión de ver si vienen alianzas o no para el 2021, porque Michoacán pues tiene relevo para la gubernatura el próximo año. Y conjuntamente con la elección de diputados federales, la reelección o elección de diputados locales, la reelección o elección de presidentes municipales. Prácticamente es un hecho ya el arranque de los movimientos electorales al interior de los partidos. El día de hoy estuvimos con un grupo simpatizante de Raúl Morón, que en plática de amigos pues nos expusieron del proyecto que tienen de apoyar a Raúl Morón también para buscar la gubernatura. Se habla por el lado de Morena y PT que Reginaldo lo estaban dejando afuera, quien fuera líder durante muchos años aquí del PT y que hoy quizás en estos próximos días estés liderando la bancada de la fracción Morena-PT en el Congreso de la Unión, Reginaldo, emanado del PT, y que en un momento dado pudiera llegar si es que van en conjunto nuevamente. Muchos dicen, no, no, queremos, los de Morena dicen, yo quiero, nosotros queremos ir solos, que el PT ya no se vaya. Pero pues donde mandan es allá arriba. Y aquí en Michoacán no sería raro que Reginaldo, ahorita líder de la bancada del PT, en el Congreso de la Unión pudiera ser un aspirante de una coalición, si se logra, PT-Morena en Michoacán. Así es que por ahí Cristóbal Arias debe de estar preocupado, Morón por otro lado, Raúl Morón, dentro de los que más se mencionan, por el lado de Morena y PT. Ahí está Marco Cortés, que es el líder nacional del Partido de Acción Nacional, pues él dice que no participará por la gobernatura de Michoacán, no sabemos si sea su estrategia y que al último diga esta boca es mía, pero si hay coalición, pues ahí entre PRD, PRI y PAN, pues ahí ya de entrada el que pudiera ir a la cabeza es el señor Víctor Silva Tejeda. Pero en fin, los tiempos todavía están un poco largos, aunque en política no hay tiempos largos, esto ya empezó a moverse y hoy hasta los regidores ya andan desesperados en varios municipios por asomar la cara. Hagan sus apuestas. Regresamos en un momento. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola, rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. A todos nos tomó por sorpresa el coronavirus. Nos trajo incertidumbre, horas de preocupación y nos pegó en nuestro bolsillo. Ahora, los que pueden, se tienen que quedar en casa para que quienes no tienen opción salgan a trabajar con menos riesgos. De eso se trata la nueva convivencia. De que cada quien ponga de su parte para recuperarnos paso a paso y que nuestra economía vaya mejor. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Karen Gómez Aritzmendi y nos vamos con información estatal. Y Wilma Zavala convoca a que se fortalezcan las medidas de protección ambiental. Es urgente que se tomen de manera seria las medidas de protección ambiental para atajar los problemas del cambio climático para disminuir los riesgos de contingencia. Por lo que en esta pandemia es responsabilidad de las autoridades y sociedad seguir apostando al cuidado y preservación del medio ambiente. Subrayó Wilma Zavala durante la sesión virtual celebrada este jueves. Al hacer uso de la voz para emitir un posicionamiento relativo al medio ambiente y cambio climático, la coordinadora señaló que el cambio climático, el calentamiento global y la crisis ambiental debe ser atendido desde todas las trincheras con acciones efectivas, ya que de lo contrario los efectos negativos serán devastadores. En México se estiman 50 muertes diarias por enfermedades relacionadas a la contaminación, lo cual refleja la gravedad del problema que se tiene, el cual debe ser atendido desde todos los medios. La crisis climática que hoy vivimos es una gran amenaza del mismo modo que la pandemia del coronavirus y de igual forma que el virus es un fenómeno invisible que se encuentra siempre presente de manera permanente. Sin embargo, a diferencia del COVID-19, no podemos esperar encontrar una vacuna contra el cambio climático. Wilma hizo hincapié en que mientras que la mayoría de nosotros estamos conscientes de los peligros que representa el COVID-19, tan pronto como salimos por la puerta principal, pocos son los que se sienten inmediatamente amenazados por el cambio climático. La líder sostuvo que el cambio climático no se ve como un peligro claro y presente, sino como un peligro difuso y futuro. Sin embargo, está latente todos los días, por lo que se debe combatir desde todos los puntos. Y los diputados del Congreso Estatal reconocieron el gran cambio que trajo la CEDRUA a los campos michoacanos. Fue un duro golpe al campo michoacano quien dio el gobierno federal en los últimos años. Reconocieron diputados del Congreso Estatal, tras escucharla amplia y detalladamente por parte del secretario Rubén Medina Niño, quien es titular de la CEDRUA. Las reducciones de recursos y cancelación de programas que han habido citó, por ejemplo, que en el 2018 se contaban con 582 millones de pesos para incentivar programas del campo, en tanto que este año, en concurrencia con la federación, solo se operarán 130 millones de pesos para el programa de sanidades, que va directamente al Comité Estatal de Sanidad Vegetal. De los programas que eliminó la federación y que está impactando de manera negativa en el campo, se encuentra el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, que pegó a más de 5.000 familias de 78 municipios. Además, quedaron fuera la construcción de pequeñas presas, ciclopeas, que son de gran ayuda en municipios donde hay escasez de agua. El programa de seguro catastrófico fue eliminado y este año impactará de forma muy negativa, ya que de manera cíclica, cada año salen afectadas 120.000 hectáreas por fenómenos meteorológicos, como la sequía, heladas, inundaciones, granizadas, tombas, huracanes, por citar algunos. Otro de los programas que quedó fuera fue el de incentivar la adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura agrícola, pecuaria y pesquera. Además, el programa de extensionismo rural fue eliminado, es decir, los programas en concurrencia con entidades federativas prácticamente están desmantelados. Medina Niño pidió ayuda a los legisladores para llevar a cabo de manera conjunta el programa de trazabilidad ganadera, el cual tiene como objetivo colocar aretes a ejemplares bovinos, ovinos y caprinos, para facilitar la movilidad del ganado y de esta manera también combatir el abigiato. Y Andrés Manuel, desestima las proyecciones de organismos como el CEPAL. En el México de fantasía que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ideado en su cabeza, desestima con clara irresponsabilidad las proyecciones económicas realizadas por múltiples organismos nacionales e internacionales. Como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez. El diputado recordó que la CEPAL acaba de advertir que la crisis sanitaria estaría generando la desaparición de medio millón de empresas en México, es decir, la quinta parte de todas las que cerrarán en esta región del mundo. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal insiste en desestimar y no ver los reportes que se han venido generando desde diferentes frentes, mismos que deberían ser atendidos con toda seriedad para la instrumentación de políticas públicas efectivas para contrarrestar la gravedad de la situación económica que tenemos. Expuso que el presidente de la República tienda a demeritar a los organismos e instituciones con reportes que no le favorecen, de manera que ahora sostiene que la CEPAL está influenciada por el Fondo Monetario Internacional. Argumentó que busca emplear para restar peso a sus señalamientos. Refirió que la postura asumida por el titular del Ejecutivo ahondará la recesión económica que se venía registrando desde el 2019 en nuestro país y que ahora será más cruenta debido al embate que ha generado la pandemia por el COVID-19. Antonio consideró relevante tomar en cuenta la recomendación hecha por la CEPAL a México en el sentido de que se le posterguen o cancelen pagos de impuestos de manera que esos recursos puedan reutilizarlos para reinventarse y reactivarse. Y está abierta la convocatoria a jóvenes universitarios para participar en el Noveno Encuentro de Jóvenes Investigadores en Michoacán. El Noveno Encuentro de Jóvenes Investigadores de Michoacán es un evento gratuito de gran prestigio y alto valor curricular que está abierto a todos los estudiantes universitarios de instituciones públicas o privadas. José Luis Montañez Espinosa, quien es el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, invitó a los universitarios michoacanos a aprovechar esta oportunidad de iniciar una trayectoria laboral con un fuerte cimiento curricular. Destacó que el registro de participación es gratuito, además de que recibirán la constancia respectiva y si su trabajo lo amerita, obtendrán también algunos de los premios establecidos en la convocatoria. El próximo 31 de agosto cerrará la inscripción de trabajos para el evento. Se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre próximo y la convocatoria, lineamientos, formatos de registro, ya de elaboración de resúmenes, plataforma para subir los resúmenes, ya están disponibles en la página icti.michoacán.gov.mx icti.michoacán.gov.mx Adelantó que el proceso de registro requiere primero que el alumno tenga una investigación científica o tecnológica. No es necesario que esté concluida, pero sí que se encuentre en alguna etapa de proceso, que le permita presentar avances que aporten información nueva a sus campos de estudio. El siguiente paso es leer la convocatoria en donde precisan las mesas de trabajo y montañas espinosa indicó que para contener por los reconocimientos es muy importante que el proyecto se inscribe en la mesa correcta, porque cada una tiene un comité evaluador especializado en cada tema. Una vez registrados, los interesados deberán prepararse para exponer sus hallazgos, pero este año, a causa de la pandemia, esa exposición será virtual, salvo aquellos casos en los que el comité científico determine que sean presenciales, atendiendo las medidas de salud establecidas. Tanto el Noveno Encuentro de Jóvenes Investigadores Michoacanos como el Congreso Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación utilizan el mismo formulario de inscripción. Para mayores informes, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico Les deseo que tengan un excelente fin de semana y yo los dejo con más información. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante la contingencia, tu basura puede contagiar. Separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos, sanitarios domésticos normal, orgánicos e inorgánicos. Y rocía las bolsas con cloro al 70%. Manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada. Evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente. Por nuestra salud, hay que separar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En esta nueva convivencia, las actividades y espacios prohibidos en este primer paso son gimnasios, antros y bares, conciertos y jaripeos, ferias y fiestas municipales, velorios y sepelios, balnearios, manifestaciones y marchas. Los eventos con más de 50 personas y las clases presenciales también están prohibidas. Esta es una nueva etapa de cuidado, respeto y corresponsabilidad. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Nos vamos a notas nacionales. En el día 23 de la nueva normalidad, el país alcanzó los 29.843 defunciones por COVID-19. Estamos hablando ya de 30.000 casi, 654 más que ayer en un solo día, así como 245.251 casos positivos. Tremendo todavía, muy largo esto para México. Este viernes el reporte de casos nuevos fue de 6.740 en un solo día, contagiados. Aguas, uno menos que el máximo de la pandemia en México, que es de 6.741. No quisieron poner los restantes. No, hombre. En números absolutos, nuestro país superó los casos registrados de Italia, donde la pandemia ha sido especialmente cruda. México tiene 245.000 contra 241.000 de Italia. Y en materia de fallecimientos, está a 53 decesos de empatar el de Francia. De esta manera, México se ubica en el lugar 9 global. Durante la conferencia, José Luis Salomía, director general de epidemiología, agregó que hay 2.169 defunciones sospechosas y que las más de 600 reportadas en las últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas y lo mismo ocurre con los casos positivos. aseguró que hay 147.205 pacientes recuperados, de los más de 241.000, 45.000, es decir, el 60% del total desde que inició la pandemia. Pues son pocos los recuperados, ¿eh? Bueno, en México hay un total de 28.395 camas para atender COVID, 15.808 están disponibles y 12.587 ocupadas, por lo que la ocupación a nivel nacional es del 44%. hay que verlo, mencionó que hay un total de 9.450 camas de cuidados intensivos, es decir, que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 5.791 están disponibles y 3.659 ocupadas. En camas generales, Tabasco, Nayariz y Nuevo León mantienen la ocupación más alta del 71, 63 y 63% respectivamente. Perdón, mientras que en camas críticas, Baja California tiene una ocupación de 62%, Sonora 61 y Nuevo León 56. ¿No mencionan a la Ciudad de México? Bueno, quiere decir que están bien. Los estados en naranja son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Yucatán y Zacatecas. Bueno, ahí tenemos en rojos, tenemos vecinos en rojos, hombre, tenemos a Guanajuato y a Colima, que están con bandera roja. México, por supuesto, el Estado de México. Así es que debemos de cuidarnos, de no viajar mucho, si no tenemos a qué de plano a estos estados que tienen como es Guanajuato, Colima, estamos hablando de circunvecinos, bueno, la Ciudad de México, por supuesto, quédense en casa, es lo más recomendable. Y como siempre, póngase su cubrebocas, eso para todas las salidas a espacios públicos, su cubrebocas. Cuida a los niños, si no tiene a qué salir con los niños, no salga con los niños, y mucho menos con adultos mayores, y mucho menos con enfermitos, con enfermedades crónicas. Bien, pues, gobernadores de 12 estados analizaron la situación actual de la pandemia por COVID-19 y el planteamiento de impulsar un nuevo pacto fiscal que sea más justo y equitativo. Pues va aumentando el grupo de gobernadores. Esto fue en Ciudad Victoria, gobernadores de 12 estados del país, empezaron con 5, parece. Estos tuvieron la primera reunión virtual hacia un nuevo federalismo en la cual analizaron la situación actual de la pandemia por el COVID-19 y el planteamiento de impulsar un nuevo pacto fiscal que sea más justo y equitativo. en la reunión participaron los dos bloques de gobernadores quienes integran la alianza Centro-Vaquío-Occidente y los de la alianza federalista Aguascalientes-Chihuahua-Coahuila-Colima-Durango-Guanajuato-Jalisco-Michoacán-Nuevo León-Querétaro-San-Luis-Potosí-Tamaulipas. Al concluir los trabajos emitieron un comunicado conjunto en el cual concidieron en intensificar la coordinación de esfuerzos para proteger la salud de los ciudadanos y reactivar en el corto plazo la economía de las regiones. Los gobernadores compartieron su preocupación vamos a ver por el hecho de que el sistema federal no haya podido articular una respuesta coherente para hacer frente a la crisis del COVID-19 y la ausencia de un plan integral de impulso a la economía al que concurran la federación las entidades federativas y los sectores económicos y sociales del país. Los mandatarios estatales expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo federalismo cooperativo y responsable un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de atribuciones responsabilidades y deberes claramente delimitados. Coincidieron que el nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de entrada en vigor del tratado entre México Estados Unidos y Canadá acelerar la recuperación económica del país fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y servicios públicos. Bueno, pues ahí tienen, en la reunión hicieron énfasis, hay más imágenes por ahí, en la reunión hicieron énfasis en las distorsiones vigentes del sistema de coordinación fiscal y el trato inequitativo que reciben las entidades federativas, sobre todo ante la caída inevitable de la recaudación federal participable, de la reducción del gasto federalizado y de la centralización de recursos por parte de la federación. Los dos bloques de gobernadores acordaron formar una mesa de trabajo encargada de impulsar un nuevo federalismo y elaborar un planteamiento formal al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consideraron que el pacto fiscal es un acuerdo de voluntades entre la federación y la soberanía estatal que debe evolucionar en el tiempo según las circunstancias y el desafío del país. Los gobernadores ratificaron su ánimo y disposición permanente a dialogar con la federación para atender los problemas comunes y construir una nueva respuesta de Estado, el desafío sanitario, económico, social y de seguridad que enfrenta al país. Bueno, pues complicado se habla de por ahí bueno, acaso la soberanía de los estados pueda con aprobación de los congresos locales salirse del pacto federal. Es cuestión de ver aquí este qué es lo que se puede hacer, ver cómo está las leyes y la constitución. Bueno, queremos advertir a las personas que por favor no hagan caso de rumores y menos de noticias falsas en las redes sociales mientras no sea una información directa del gobierno federal a través de medios de comunicación serios, a través de los periódicos establecidos en la región de la radio local, de la televisión como TV Monarca, no crean en nada, hoy se está corriendo el rumor, por ejemplo, en Ciudad de Algo que se iba a cerrar una semana el centro, es mentira, al contrario, tenemos bandera verde, se tiene bandera verde en Ciudad de Algo, ya se están abriendo balnearios, restaurantes, todo, al 50%, así es que no hagan caso de esos rumores, en Zitácuaro tenemos este comunicado, pero es un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, emite recomendaciones preventivas contra COVID-19 en mercados de Zitácuaro, ahí tenemos imágenes de los mercados de Zitácuaro, agentes de la policía de Michoacán efectúan labores de proximidad social en los tianguis para que la población adopte una cultura de autocuidado, por aquí una señora de, por cierto, de Zitácuaro nos dice que somos muy responsables en Zitácuaro, en otras poblaciones vemos como si la gente se protege con el cubrebocas, aquí en Zitácuaro no entendemos, por eso estamos con tantos contagios, gracias por su llamada, bueno, es que todos tenemos que ser corresponsables, el municipio cuenta con bandera amarilla en Zitácuaro lo que indica que el riesgo de contagio es alto, para combatir la propagación del COVID-19 en el municipio de Zitácuaro, la Secretaría de Seguridad Pública continúa efectuando labores preventivas en los mercados de la ciudad a fin de que la población adopte una cultura de autocuidado para garantizar sus estados de salud. Mira, bueno, ahí en Zitácuaro este municipio deseamos que cuenta con bandera amarilla, lo que indica que el riesgo de contagio es alto, por lo cual elementos de la policía Michoacán están haciendo recorridos en tianguis y mercados y comercio. Como parte de estas acciones el personal policial hace un llamado a los transeuntes a adoptar el uso del cubrebocas. De igual manera continúa con el exhorto a acatar las recomendaciones sanitarias como lavarse constantemente las manos, usar gel antibacterial, evitar el contacto físico al saludar, mantener un distanciamiento social de uno y medio metros. Con la finalidad de mitigar la pandemia, los agentes de seguridad recomiendan a la sociedad evitar aquellos lugares en los que se pueda presentar aglomeraciones. Aquí vemos como al niño aunque no le parece al niño se siente mal con el cubrebocas pero no se si no haya lo más que puedan proteger a sus hijos no se molesten es realmente sorprendente como la gente se molesta cuando le están pidiendo que se cuide en su salud con la finalidad de mitigar la pandemia los agentes de seguridad recomiendan a la sociedad evitar que hay lugares donde hay aglomeraciones el gobierno del estado pone a disposición de la población el teléfono 800 123 28 90 con 11 líneas para resolver todas sus dudas aquí lo vamos a poner es este azul entre allí y va a encontrar dudas apoyos emocionales está usted deprimido en fin hay gente que se va a los extremos pues unos están muy espantados y otros no es la intención espantar a nadie simplemente que asumamos responsabilidades eso es lo que requerimos cuidémonos nada más no hay de otra alimentémonos sanamente vamos con Marabatío con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial del municipio el presidente municipal de Marabatío Jaime Hinojosa Campa dio inicio a los trabajos en una primera etapa en la construcción de terracería que va desde la calle Zaragoza como referencia a la estación de ferrocarril hasta la calle Nazaret calzada de las piedras el alcalde puntualizó que dicha obra era una necesidad que debía atenderse dijo que es necesario tener calles de calidad principalmente dentro del primer cuadro de la ciudad señaló que no está que en esta no sólo será una importante arteria vial sino que transformará la zona completamente en donde nunca se había brindado esta atención y que ahora mejorará sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y de los habitantes en general además iniciará desde los sitios más emblemáticos del municipio por lo tal será de gran impacto tanto cultural como social y económico para esta zona por nuestra parte es todo allá los controles técnicos está Juliana está Adrián Garfias nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde mañana no tenemos noticiero matutino a las 3 de la tarde revista semanal que pasen un feliz fin de semana protéjale protéjase y proteja a sus familias nada no nos cuesta no nos no nos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.